El carpetazo que dio la reina Sofía ante la indiferencia de la familia real. Mientras el rey Juan Carlos hacía de las suyas, ella también buscaba su refugio. La reina Sofía se ocupaba de sostener una sonrisa, y ejercer el deber para el que fue preparada durante toda su vida. Sonreír, la tarea más importante y hasta la más difícil por ciertos momentos. ¿Qué es la reina Sofía? Muchas veces oímos el rumor de que el rey Harald de Noruega había posado sus ojos sobre la reina Sofía cuando aún no era novia del rey Juan Carlos. Siempre dijeron que se trataba de una mentira, pero cuando el río suena es porque agua trae. ¿Qué es la reina Sofía? Tenemos por resultado una amistad madura, sincera y firme debido a los intereses comunes. ¿Rumores de algo más? Por supuesto. Otra de las amistades que estuvo relacionada alguna vez con un supuesto idilio de la reina Sofía tuvo que ver con Fernando Fitz James Stuart, duque de Alba. Dicen que cuando la duquesa falleció, se aferró en la dulzura de su majestad. De allí se impregnó de varias amistades, todas relacionadas a la realeza y algún que otro elegante caballero. Si hay algo que la reina Sofía siempre fue es diplomática. Se lleva bien con todos, pues sabemos que siempre fue amante del deber, y que cultivar buenas relaciones era una de sus funciones. Quizás por eso jamás borró su sonrisa. Todos sus amigos provienen de la altísima sociedad española, aristócratas perpetuados en la designación divina de una monarquía.